Bueno señores y señoras, muy buenas tardes, hoy si es tarde, mañana saldrá esto por la mañana, hoy vengo con la receta del día, cada vez me cuesta más trabajo inventarme cosas, o sea que prepárense que mañana de pronto es arepa con mantequilla o sándwich de queso caliente, pero por hoy se me ocurrió una buena. Otra receta que yo he practicado muchas veces y que casi siempre me sale bien es la tortilla española. La tortilla española por lo general es la clásica tortilla que trae papa tajada o rallada y cebolla, pero resulta que investigando en libros de culinaria, en la enciclopedia Salvat de la Cocina, que es dirigida nada más ni nada menos que por Paul Bocuse, he descubierto y yendo a España directamente que hay infinidad de versiones de la tortilla española, la hay con maíz, la hay con pimentón, la de pimentón se llama riojana, la hay con pedacitos de pescado, con lo que ustedes quieran y hay una que es con chorizo, entonces yo tengo unos mini chorizos y voy a hacer una personal, no voy a hacer grandes cantidades, entre otras cosas porque solo quedan dos huevos en la nevera y no ha llegado al mercado de hoy. Entonces si fracaso me toca dejarla para otro día, pero no creo que vaya a fracasar, la he hecho muchas veces. Mi querida amiga y hermana del alma, Ercilia Guerrero, que nos ayudó en esta casa por muchos años, la aprendió de mí y se volvió una experta, es uno de esos casos en que el alumno supera al maestro, ya la gente venía a visitar, pero no por ver a mi papá y a mi mamá, sino para que Ercilia les diera tortilla. Entonces vamos a ver si le doy la talla hoy a la alumna que se convirtió en maestra. Ya me hubiera regañado por hacerla con chorizo, por ejemplo, es una cosa que ya no admitía. Luzco otra camisa hawaiana, esta es la cuarta y última por ahora porque las demás las tengo en un depósito, de pronto mañana me pongo una guayabera, lo estoy pensando. Y como hice ayer, los dejo con los ingredientes y les voy a explicar. Hoy no hay utensilios raros, todo muy sencillo. Entonces, aquí vemos huevos, cebolla, los mini chorizos, estos son de cóler, la mini sartén, una tapa, la tapa es importante para el proceso de cocción y después para voltearla. Salsa Maggi, por supuesto, nunca falla, yo donde pueda le pongo salsa Maggi. No es obligatoria, los españoles no le ponen salsa Maggi, pero yo sí. Aceite de oliva, sal y pimienta. Entonces, vamos a empezar con el primer paso, que es fritar los chorizos y la cebolla, con un consejo que me dio una gran chef, que es amiga mía, que es la señora Muerta Luquin, que tiene su maravilloso negocio, cositas ricas, en Ibiza, España. Y fue chef de uno de los hoteles más elegantes de Ibiza, donde tuve el privilegio de ir a comer un chef preparado por ella, que fue maravilloso. Yo he aprendido mucho de ella, van a ver, muchas gracias. Primero les muestro cómo voy a picar. Aquí están los tres chorizos, como les digo, son mini chorizos españoles. Esto sí es muy fácil, no es sino cortarlos en pedacitos. Me salen tres o cuatro pedacitos por chorizo. Y los dejo aquí de medio lado para proceder a quitarlos. Y ahora vamos a sacar los anillitos de cebolla. Obviamente, obviamente señores, no le voy a poner toda la cebolla. Son muy poquitos huevos. Entonces lo que hago es que le pelo primero la primera copa capa a la cebolla. Aquí están viendo ustedes, esto, pues, en vez de lavarla y eso, esta es la mejor manera de garantizar que tenga uno la parte más fresca y de mejor sabor de la cebolla. Y sobre todo, el tema de la higiene es importante, más en estos tiempos. Entonces, una vez hecho esto, voy a cortar tres anillos, no muy gruesos, tampoco excesivamente desgados. Listo. Estos tres anillitos ya les muestro. Y el resto de la cebolla la guardo ya en esta bolsa para volverla a guardar en la nevera para futuras recetas y cocinas. Esto que quedó acá ya es basura. Ahora lo que procedo a hacer es sacar los anillos de cada tajada de cebolla. Que eso ya es un proceso muy fácil. Eso prácticamente salen solos, pero para freír los anillos suelticos y que se distribuyan mejor entre los huevos cuando los mezclemos con los huevos. Esto es muy importante. Contrario a lo que uno podría creer, no se fríe todo junto al principio. Primero, se fríe la cebolla en aceite. Como hicimos ayer, pero hoy se fríen los anillos. No la vamos a rayar. Y una vez se fríen los anillos y ya están en su punto sin que se quemen para que no nos quede el lado amargo, se agregan los chorizos, se baja la temperatura y se tapa la olla para que se concentre. El mismo aceite en que se fríe, después se hace la tortilla. Entonces uno saca el contenido, lo mete entre los huevos que ya están batidos, deja la sartén que se caliente mucho. Y aquí es importante que hay que tener dos fojones prendidos. Uno en alto y uno en bajo. Porque entonces uno pone el aceite, cuando ya esté humedando en alto, echa los huevos e inmediatamente lo pasa al debajo. Si la estufa es de gas, que uno puede bajar, no necesitan sino un fogón. Pero como la estufa eléctrica se demora unos minutos, si uno hace todo en un solo fogón, se puede arruinar. Entonces toca tener en estufa eléctrica dos fogones prendidos. En estufa de gas, un solo fogón. Fíjense que esto no es echar el huevo y listo. Tiene su truco, pero queda deliciosa. Bueno, primero, quiero pedir excusas que en la introducción no use el tapabocas. Pero hay una razón, yo estaba solo en la cocina, mi mamá no estaba. Entonces, para tener un poquito de alivio me lo quité. Pero ya que volvió mi mamá, que está aquí en la dirección técnica de la receta, me lo vuelvo a poner. Por supuesto, ya no me volverán a ver sin tapabocas. Aquí les muestro para que ustedes vean que estoy con el tapabocas puesto. Y pido excusas, yo sé que hay gente con toda razón muy sensible a ese tema en estas épocas. El aceite se está calentando. Y ya está listo para que pongamos primero la cebolla. Es como siempre lo más importante. Entonces aquí ya va la cebolla. La dejamos un minuto por ahí para que se ablande y vaya cogiendo forma. Acuérdense, es importante que dore, más no que se queme. Es una espátula muy buena de madera que además sirve para que no se raye el sartén. En este momento tengo el fojón en alto. Le voy a bajar porque después de que pongamos el chorizo, vamos a tapar y dejamos conservar unos 3 o 4 minutos. Entonces, evidentemente no voy a hacer que ustedes vayan a ver 4 minutos. Aquí les muestro cómo va progresando la cebolla. Hay que ponerle suficiente aceite de oliva. No es solamente untar el sartén, sino que quede un poquito hondo. Porque este mismo aceite, lo que va quedando es el que vamos a usar para hacer la tortilla. Entonces, ya estoy alistando el otro fogón en bajo. Que es importante para cuando llegue el momento de la verdad. Yo voy a ir quitando obstáculos. Todavía falta un poquito para que hagamos la tortilla. Entonces, vamos a ver que se vayan deshaciendo estos trocillos. Separando los anillos que no separe bien al comienzo. Siempre quedan unos pegaditos. Sí. Yo, a esto hay que ponerle sal y pimienta. Pero yo prefiero ponerle la sal y la pimienta y las gotitas de salsa Maggi. Cuando ya esté todo mezclado con los huevos batidos. Por eso, no le he puesto ningún condimento mientras hacemos este pedazo de preparación. Bueno, esperemos un minutico. Ya vuelvo para echar los chorizos. Bueno, yo sé que muchas de las personas que ven mis videos de cocina son señoras que no les gusta mucho el fútbol. Pero tengo que hacer un comentario. En el corte me llamaron de la dirección técnica. Que ahora, que es mi mamá. Pero le voy a cambiar el nombre. Mi mamá es el bar. Es el bar. Me llamaron del bar. Me hicieron así el coso de las manos. Para decirme que si era bueno poner un poquito de cebolla. Porque ella sabe que la cebolla. Perdón, un poquito de sal a la cebolla. Porque ella sabe que la cebolla con sal suelta más sabor. Entonces le puse un poquito. Miramos la jugada. Entendimos si tiene razón el bar. Va la cebolla. Vamos a poner ahora sí. Sobre la cebolla. Que les voy a mostrar. Este es el punto en que debe quedar la cebolla. Y ya vamos a poner el chorizo. Y una vez ponga el chorizo. Que está cortado como ustedes vieron. Aquí está el chorizo. Tapamos por 4 o 5 minutos. Que obviamente voy a dejarlos a ustedes en pausa. Y volvemos a ver como quedó el chorizo. Entonces aquí está. Ponemos la tapa. Y ya regreso. Bueno. Entonces. Ya quedó. La cebolla. Y el chorizo. Ya cocinados en su aceite. Y ahora lo que voy a hacer. Es batir los huevos. No los tenía batidos para mostrarles a ustedes. Y obviamente que no les voy a mostrar. Como bato todos los huevos. Sino. Para seguir el paso a paso. Espérame un segundito. Que el cronómetro de los huevos me acaba de evitar. Perfecto. Es que lo saqué un poquito antes. Lo que me dijo el cronómetro. Bueno. Entonces. Aquí están. Dos huevos. Les pongo un poquito de sal. Pero menos. Por lo de la llamada del bar. Entonces. Ya le había puesto. A los. A los huevos. Vea. Hoy si estoy como un loco. No tenía el limpión. El limpión que tenía acá. Y ahora. Le ponemos la pimienta. Los huevitos también. Y procedemos a batir los huevos. Yo ya vengo. Ya les muestro como nos quedan. Para no aburrirlos. Seguimos con el próximo paso. Ya están los huevos batidos. Con sal y pimienta. Y aquí están estas. Cebolla y chorizo. Entonces pasamos la cebolla y el chorizo. Este punto es muy importante. Clave. En las recomendaciones de varias personas. Y de Marta Luquin. Que es. Mi mentora. En el tema de la. De la tortilla. De patata. Como decía ella. Esta no es de patata. Esta es tortilla. Tipo español. Con cebolla y chorizo. Llamémosla así. Entonces ustedes ven. Que aquí. En el sartén. Queda el aceite. Donde se cocinaron. Y ahí vamos a hacer. La tortilla. Entonces. El siguiente paso es. Que dejamos. Aquí todo puesto. Por cinco minutos. Mientras se vuelve a calentar el fogón. Y a los cinco minutos. Ponemos. Ponemos. La mezcla. En el sartén. Hasta que suba. Le hacemos un pequeño retoque. Con el. La espátula. La espátula es para que no se pegue al borde. E inmediatamente. La pasamos al otro sartén. Que ya lo tenemos en bajo. Este va. En alto. Entonces. Vamos a hacerlo cinco minutos. Y ya volvemos. Muchas gracias. Mis queridos amigos. Llegó el momento de la verdad. Suerte o muerte. Como dicen los toreros. Aquí está ya el aceite. Está echando humo. Está en su punto. Vamos a echar todo adentro. Sí señores. Así tenía que ser. Está en su punto. Con la espátula. Inmediatamente. Le damos unas vueltas. Para que no se pegue a los bordes. Para que no se pegue a los bordes. Ahí volvió a sonar la alarma. Y pasamos inmediatamente. Al fogón. Que está. En la temperatura más baja. Apagamos el fogón. Que le se apago aquí. El aeronómetro. Ya. Pasamos aquí ya. Todo el equipamiento. Para hacer el seguimiento. En el otro fogón. Vemos. Como. Se va cocinando. Siempre. Permanentemente. Darle vuelta. Vamos a ver. Vamos a ver. Como nos queda. Esta versión mini. De la tortilla española. Con cebolla. Y chorizo. Entonces. Lo que es importante. Es que los bordes. Vayan quedando fuertes. Para que al momento. De voltearla. Que es la prueba. Cumbre. De la tortilla. No reguemos la mitad. De la tortilla. En el suelo. Como les digo. La maestra. La alumna. Que se convirtió en maestra. Ercilia. Siempre. Y yo. Peleábamos con ella. Por la volteada. Porque decía. Que yo era un desastre. Volteando. Entonces. Vamos a ver. Si es. Si hoy me inspira. Y logro voltearlo bien. Ustedes ven acá. Esto es más que todo. A ojo. Yo creo que. Por ahí. En unos. Dos minutos. Ya le damos la vuelta. A la tortilla. Ojalá quede bien selladita. Por lado y lado. Pareciera que sí. Vamos a tener éxito. Esto es una tortilla individual. De dos huevos. Lo normal es hacerla. Para tres o cuatro personas. O sea. Seis o ocho huevos. Obviamente. No dos o tres chorizos. Sino. Seis o ocho chorizitos. Un poco más de cebolla. De golpe la cebolla completa. Y una sartén más grande. Lo ideal para voltearla. Es una tapa. Tapa lisa. De uno coge la tapa. Con un lado voltea. Y después desliza nuevamente. Por el otro lado. Y ahí sí lo deja. Un par de minuticos. Para que quede. Hoy no tengo tapa. Luego voy a usar este plato. Vamos a ver. Aquí cómo nos va. Esto. Está cogiendo buena cara. Se está despegando casi sola. Es importante. Probablemente se nos riegue un poquito. Yo no voy a decir que va a ser perfecto. Pero no va a ser una hecatombe. Entonces. Yo creo que. Que ya llegó el momento. Les voy a mostrar. Cómo está quedando. Para que ustedes vean. Voy a mostrarle al bar. Dice que otro minutico. Dejémosle un minutico más. También es por lo que este fogón está en bajo. Por eso es intencional. Para que ella misma. Vaya cogiendo forma. Pareciera que en un lado del fogón. Se calienta más que el otro. Pero yo creo que ya está. Yo creo que ya. Vamos a ver. Crucen los dedos. Entonces se coge aquí con el mango. Se pone esto. Y se pone así encima. Y después se desliza. Del otro lado. Para que quede por el otro lado. Se derramó. Una porción mínima. Realmente esto fue un éxito. Ya con la espátula. La acomodo. Lo dejamos unos tres minutos. Que dore y coja forma. Por este lado. Y la pasamos ahí sí. Al plato de servir. Entonces yo mientras tanto. Recuerden que yo trato de ser muy. Ordenado. Y limpio acá. Además porque. Me da pena con ustedes. Voy limpiando con este. Esta toalla de papel de cocina. Fíjense que no. Tuvimos que usar más de una. Y quedó perfectamente limpio. Yo voy a ponerlo. Un poquito más de temperatura. Aquí ya para el remate. Para asegurarnos que quede. Bien del otro lado. Entonces. Voy a hacer una pausa. De tres minuticos. Y vuelvo con el producto final. No se vayan. Ya vuelvo. No me demoro. Bueno. Eso quedó. Ya está la tortilla. No la ha sacado. Quiero sacarla con ustedes. Aquí está el platico. Debe recibir. La voy a sacar por el otro lado. Para ver cómo nos quedó el otro lado. Así está. Sí señores. Esto fue un éxito. Miren la versión mini. De la tortilla española. Con cebolla. Y chorizo frito. Ahorita les pongo foto. Pero quiero que la vean. Recién sacada. Y como les dije. Hoy Oliver. Sí que se olvide. Más que ayer. Ayer al final. Se tomó la mitad de la sopa de pan. Pero hoy. Esa sí es para mí. Todita. Y le voy a poner. Un poquito de queso parmesano. Por encima. Pero al comérmela. Ya les muestro. Muchas gracias. Y nos vemos pronto. Quiero. Nuevamente. Reiterar. Mis excusas. Por no haber usado. La mascarilla hoy. Pero fue solo. En la primera cena. Y porque mi mamá. No está en la cocina. De resto. Soy muy cuidadoso. Y ya me faltan tres días. Mañana. Creo que voy a hacer. Una versión nueva. De las tostadas parmesanas. Que ya algunos de ustedes conocen. Y seguiremos con esta serie. Les agradezco la audiencia. Tanto en Facebook. Como en YouTube. Ha sido un éxito. Ha sido distraído. He comido rico. Mi mamá y yo. Nos hemos divertido mucho. Y ya hoy. Hay buenas noticias. En el lado del coronavirus. Hay un nuevo medicamento que salió. Estoy muy contento. De haber puesto ya la institución del VAR. En este tipo de temas. Y por último. Que no sobra recordarles. Lávense las manos. Es el serio hombre. Lo 할ías lo delаешь. Te debe tener, lo Люfer.